Compadrito Chicuelo Tengo pensado recorrer esa montaña, esa montaña que hace tiempo recorrí Tengo pensado recorrer esa montaña, esa montaña que hace tiempo recorrí Hay esa tierra que a mí me amaña, esa que me ha amañado a mí La que hace tiempo recorrí, buscando a esa mujer amada La que hace tiempo recorrí, buscando a esa mujer amada Compadres, Cabo Mendoza y José Caquito Amacené, siempre pa'lante Música En el camino una canción iba cantando Y él le comió lejos, se lo llevó la brisa Música En el camino una canción iba cantando Y él le comió lejos, se lo llevó la brisa Y Chélalo al verme deprisa, me dijo te están esperando Y Chélalo al verme deprisa, me dijo te están esperando Ahí en la montaña está trinando, el ave que te martiriza Ahí en la montaña está trinando, el ave que te martiriza Música En esa tierra tengo una linda sabana Que es tan bonita y que no puedo compararla Música En esa tierra tengo una linda sabana Que es tan bonita y que no puedo compararla Cuando escucho el cantado de pava Y de pajuil en la mañana Cuando escucho el cantado de pava Y de pajuil en la mañana Ay yo quizás me voy mañana A recorrer esa montaña Ay yo quizás me voy mañana A recorrer esa montaña Música Distinguidos galenos Carlos Salgado y Luis Encinales ¡Ay! Música Música ¡Gracias!